muy buenas a todos hoy estás en mi canal warquiller 77 y como es de costumbre si no estás suscrito al mismo suscríbete dale like comparte la página para que otros vela puedan recibir y ver el contenido que subo a mi canal hoy voy a traer nada más y nada menos que battlefield 5 esto es el open beta voy a traer algún gameplay de la de las mejores kills que logré hacer con el sniper y al final del vídeo les voy a estar dejando verdad mi opinión personal acerca del juego y el análisis de este open beta sabemos que este juego ha sido muy criticado verdad por lo que ha sido la comunidad gaming ya que ha tenido varios problemas como que la trazaron hasta el 20 de noviembre no han lanzado lo que es firestorm nadie sabe cómo es firestorm no se sabe cuándo ni fecha ni quién lo está haciendo aún y todo eso estaré hablándole en el final del vídeo del mismo pero ahora voy a dejar de ver a lo que es un gameplay de las mejores kits con el class de recon obviamente de class que lleva por alma principal el sniper y espero que lo disfrute recuerda darle like compartir mi canal y espero que que lo disfrute pero ya tú sabes como andamos con el sniper le ha molado i está sin apuntar los matamos mi gente i y y no y y y y y y y y y tocamos a uno pero no lo mato que fue el melón de ese, que fue el otro melón de este uno, ¿dónde está? bueno, es muy fácil Sabia que faltaba uno Me dicen el huelacoco Contra, que me dieron a mi Una No lo se tu pero yo me voy a mover La persecución más larga de mi vida Para matar a alguien Quiero lograr uniente We're losing objective easy ¡Suscríbete! No papi Se le vuelve el melón Como a este lo voy a hacer Seca Diablo Me explote eso del frente mío Ya lo dejaron bien loco ahí ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Anás un equipo de planes en su camino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡AF reached the final objective! ¡Prepare the sector! ¡Va a defensa posiciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dive! Me tumbaron ya era ahora papi, ahí estaba dándole yo, papi ya sé que con el sniper era ese bobo ahí coño y nadie le dispara ¡No te escuchas! ¡We have now taken! ¡The enemies have been reduced to half! como te había dicho aquí le voy a dejar verdad en mi opinión personal lo que pienso acerca del juego el juego a mí me gustó pero siento verdad que es más más similar a lo que es este bar el filo no no hay ningún tipo de diferencia incluso que solamente por lo menos yo veo que tiene un poquito más de gráfica un poquito más de detalles pero eso es todo el modo de gameplay ya sigue siendo el mismo espero verdad que cuando salga el nuevo modo de battle royale firestorm verdad pues nos pueda sorprender recuerda verdad que ya este juego ha sido atrasado al día 20 de noviembre puede ser que nos sorprendan puede ser que no y solamente tú lo decides tienes hasta el 11 de septiembre para ver a ser quien juzgue este título ya que verá el open beta durante ese día muchas gracias recuerda si no le ha dado suscribirte suscríbete a mi canal dale like y te espero con más gameplay esto ha sido verdad todo por hoy espero que hayas disfrutado el vídeo muchas gracias